¿Qué es eso? Es para el torneo de otro pueblo, de fútbol. Y eso que tiene que ver conmigo es que yo quiero jugar. Pasos de héroes es una película que refleja la historia de muchas personas que han sido víctimas de la violencia, pero que sin importar las marcas que la guerra les ha dejado, siguen adelante luchando por sus sueños. Yo soy una jerica y la pensé. Que Eduardo va a aprender a defenderse por sí mismo. Una pregunta, ¿quiénes eran mis héroes en mi vida? Quería contar una historia de héroes, ¿quiénes eran los héroes en mi vida? Y concluí muy fácilmente que los héroes eran mi padre y mi madre. Y yo dije, vamos a contar una historia de eso, esos héroes que todos tenemos cerca. ¿Por qué son mis héroes? Yo, mi papá, es una persona que está en situación de discapacidad desde hace 29 años. Ese man es un héroe, ese man levantó una familia punta de verraquera con una sola pierna. Vamos a contar una historia de eso. Es el primer film que aborda el tema de discapacidad física en niños que han sido víctimas de las minas antipersonas, pero que sin importar las discapacidades siguen luchando por lograr sus objetivos. Mira, Pasos debe de narrar la historia de Eduardo. Eduardo es un niño que tiene 10 años, es una víctima del conflicto, es una víctima de las minas. Él pierde una de sus piernas en una mina antipersonal. Es un niño que no para de soñar, es un niño que no para de creer en la vida. Y tiene un sueño de participar en el torneo infantil del pueblo. Entonces, toda la historia se concentra en cómo arma el equipo y cómo logra llegar a este torneo de fútbol. Es una historia de aventura, es una historia de aventura familiar, es una historia que nos reúne como colombianos. Pasos de Héroes llega este 22 de septiembre a las salas de cine para contarnos una historia de retos, sueños y esperanzas. La verdadera fuerza está acá en mi corazón, viejo, yo sé que eso hago este sobre.